Venía, nos hemos tenido un accidente de milagro Porque había coches aparcados en un lado y a otro Algunos me habéis preguntado por este bolso Contento también de que me estén dando tantas oportunidades No quiere Lo pongo aquí Así que no podemos ir a darnos una vuelta por allí Hay que protegerse del sol Ya estamos otra vez en el sitio, siempre hay espacio Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Vas a andar? ¿Vas a andar con papá? Corre, corre Venga, Gigi Venga Ahí se van, 7 de la mañana A caminar Chau Gigi, no tienes muy claro, ¿no? Muy fríjito Es un sábado No quiere No quiere Corre, Gigi Hola Adiós Suerte, vale Gracias, chao Yo estoy aquí terminándome el café Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado 17 de julio Son ahora mismo las 8 menos 10 de la mañana Y ya estoy en el aparcamiento de Barre Tengo mi primera clase a las 8 y media Y bueno, hoy solamente tenía clase 8 y media y 10 Este sábado porque estoy sustituyendo a una compañera Pero me han llamado del otro estudio al que fui Si no habéis visto los vídeos anteriores Igual esto suena chino Pero bueno, esta semana he tenido entrevistas Y me han cogido en un sitio Supuestamente empezaba la semana que viene Pero ayer me llamaron a mediodía Si podía ir a hacer una clase a las 12 Salgo aquí a las 11 y me voy corriendo para allá Contento también de que me estén dando tantas oportunidades Así que nada, me voy a ir a dar clase Y nos vemos a la vuelta Tres clases más tarde He vuelto a casa, estoy súper cansada De verdad, que no nos levantamos A las 6, 6 y poco Tenía un hambre, me comí un trozo de pizza que dejé anoche Uno de los bizcochitos que yo enseñé anoche Que no me ha salido bizcochito, me ha salido como tipo mousse Y era una prueba Puedo hacer así, dos trozos de pizza Pero era que no, no, es un trozo de pizza Y nada, ya tiene Pau todo preparado Lo único que no tiene preparado es a mí Que me tengo que poner el bikini Y tenemos que guardar las toallas en el bolso Que vaya a ver el mismo bolso que llevo a Barre Es el mismo bolso que tengo de playa Porque es el único bolso enorme, grande, gigante que tengo Y nada, tengo un montón de ganas de desconectar Vienen Cristina y Blanca con nosotros a la playa Ya están en camino, así que Nada, voy a cambiarme corriendo Y nos ponemos en camino Voy a enseñaros lo que llevamos en la nevera también Aquí ha preparado Pau su mochila El bebedero de Gigi Nuestras toallas Y aquí está la neverita Con zanahorias Pepino cortadito Chips Nuestros cubiertos Esto es ensalada griega Con peta vegano Y esto es hummus Que ha preparado Pau esta mañana ¿Y hay bebida o algo? Debajo de la ensalada que hay con bucha Sí, y ahí debajo hay con bucha Y nada, esto es lo que nos vamos a llevar El bolso para meter las dos toallas Y yo voy a ponerme el bikini Me he puesto el bikini Que me pongo siempre El rosita de este Que tengo desde hace un par de años Que es así de rayita Y luego el vestidito este Que me compré al principio de año Me lo ponía con pantalones En plan camisa Tengo hipo Pues me lo he puesto como un cover up De estos para ir a la playa Puedo entrar así Si vamos a algún sitio Tengo mucho hipo, lo siento Lo único que no es tan mono Es la gorra Pero bueno Y hay que protegerse del sol Así que la gorra puesta Y chanclas tampoco es que sean muy femeninas Pero a mí me encantan Así que Aquí que se vienen Joder con el hipo O me pongo esto No, esto no Más cómoda las chanclas de playa La verdad el fin de pasado Que las niñas nos decían Que yo llevaba Sí, el otro día le decían a Pau Que Pau llevaba los zapatos de Raquel Y es como Son los mismos los de Raquel Y que tú llevabas los mismos Sí, y que estas eran las de Pau Eso es Las niñas de Ellos no lo van a entender bien Porque el fin de semana pasada No hice vlog Pero fuimos a ver A la familia esta Que os digo que tengo En el sur de California Tienen tres niñas Y decían eso Que nos habíamos Cambiado los zapatos Y tuvimos que ponernos Yo Yo sus zapatos Y él mis zapatos Para que vieran Que no eran las tallas Muy graciosa Voy a meter las bolsas O sea, las bolsas no A ver Quito Esto Tengo arena Incluso Desde la semana pasada Me he tenido que comprar Unos calcetines Hoy Pau Medio sin calcetines Te van a gustar Mucho Mira como son En Maribú Lo he comprado Tan chulo Tan chulo, ¿verdad? Es el Luis así Normalito Oye, que no el hipo Bueno, esto Las cremas Algunos me habéis preguntado Por este bolso Maxi bolso Es de Target Y me enamoré O sea, los colores La asa Me encanta Y otras También habéis visto Este Y este lo compré En Tailandia Mucho antes De vivir en Estados Unidos Así que esto No os puedo decir Nada Era un mercadillo De sol de Tailandia Nada Mi capa de sol Estará en el coche Seguramente, ¿no? No, está en el coche Andando ¿No? Está en el baño Hemos llegado hace un rato De la playa Y no he grabado nada allí Porque hemos estado Eso, con gente Vinieron Cristina y Blanca Y también vinieron Dos compañeras De piso de ella Y era como No sé Como que estuvimos Más en el momento Que otra cosa Poniéndonos al día Hablando y así Y nada Hemos llegado Nos hemos duchado Y hemos quedado ahora Con Cristina en Los Ángeles Así que no vamos a ir A darnos una vuelta por allí A cenar seguramente Y hoy vamos con nosotros ¿Cristina está confirmada? Cristina está confirmada Sí, Cristina le dije Que le avisaba a la hora Ahora la tengo que llamar O sea, de hecho Le voy a escribir llave ¿En qué salimos? Ya estoy Cris, salimos ya Ahora te digo Cuando estamos en el coche La hora estimada, ¿vale? Así me he vestido Me he puesto esta blusa Que es nueva Y el pantalón también Y el pantalón también es nuevo Como allí No sabemos qué pasa Si hay incendio No sabemos bien qué hay Pero mirad cómo está el cielo O sea, no está el día Como para ver a atardecer Pero bueno Aún así Vamos a ir a tomarnos Algo Acabamos de llegar A recoger a Cristina Y venimos O sea, ahora mismo Estaba desenfundando la cámara En plan Quitándole Lo del tapón del objetivo Ha pasado un coche Que dice ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No hemos pegado? Que no podíamos Venía No hemos tenido un accidente De milagro Porque había coches Aparcados en un lado Y a otro Y lo peor es que Ha seguido corriendo Que él no ha hecho por frenar Pero bueno Nada Estamos ahora Justamente parados En casa de Cristina Esperando a que baje Y bueno Os he enseñado Cómo está el cielo Que esto no está blanco Así porque no lo veáis Si no veis que está Blanco, gris Que no sabemos De hecho Si es que había incendio O algo Porque Es el color de incendio Es el color de incendio Entonces Nada La opción de ir A algún mirador o algo Creemos que la vamos a dejar Porque literal No hay atardecer que ver Y no sabemos Si vamos a ir a un restaurante O si vamos a ir al sitio De las hamburguesas A rollo más Sin cita O sea Sin cita Sin reserva Y sin nada No sabemos bien Qué vamos a hacer Pero vamos a comer algo Porque tenemos hambre ¿No? Son las 8 menos 4 Además Que es súper buena hora Para comer ahora Hacer la digestión Y eso Que nosotros no nos podemos Ir a dormir muy tarde Porque yo mañana trabajo Y el plan es que mañana Pau se viene conmigo Y ya desde ahí Desde el estudio Hacemos planes Que mañana Tenemos un sitio Nuevo Que irá a visitar En Los Ángeles Y por lo visto Dice que es súper cuco Súper mono Con tiendas Y me apetece un montón Así que Mañana planazo Lo grabaré Suscribiros al canal Y nos esperáis El próximo vídeo ¿Has inscrito a Cristina? Yo no Toma inscrito con mi teléfono Ella me asentro Que estaba lista Yo le he dicho Dos minutos Pero claro Estará esperando Que le diga Que estamos aquí ¿No? Salgo Ahí viene Ahí viene Cristinita Ya estamos otra vez En el sitio Siempre hay espacio Porque la gente viene Y se lo lleva Está súper a gusto Me encanta Mira ha llegado la comida Hemos pedido una hamburguesa Como con bacon Que no es bacon Pollo Que en realidad En vez de pollo Está hecho con Garbanzos picantes Hasta súper buena Y esto de aquí Son nuggets Y están hechos Con champiñones Mira que buena pinta La salsa Y luego hay otra hamburguesa Cristina Y patatillas Y ya os han pedido Estas bebidas Mirad los vasos Que chulos que ponen Están hechos con plantas Lo pongo aquí Ah podemos poner Una bandeja punta ¿Eh? Lo único ¿Son las dos salsas iguales? No Esta era la de avocado Que no la hemos probado La voy a probar Mmm 3 días más tarde Están las rayas del presente Estoy a punto de subir este vídeo Y no lo había cerrado Algunos me habéis dicho Que no os gusta Cuando nos cierro los vídeos Así que bueno La Raquel que está editando Se ha medido aquí A despedir el vídeo Espero que os haya gustado Pasar el día con nosotros La verdad que fue un día Que pues he tenido tiempo Hacer 500 millones de cosas Ir a trabajar Ir a la playa Ir a Los Ángeles Tener por ahí Estar con amigos Nos gustó un montón Así que espero que a vosotros También os haya parecido interesante Y habéis pasado un buen rato Dejadme en los comentarios Que más vídeos os apetece ver Este verano Si hay algo concreto Que queráis ver Tipo recetas Más vídeos en casa Limpieza Lo que sea Déjamelo comentar Y me echáis un capote Porque ahora que tengo tantas cosas Es como que Quiero mantener el ritmo de vídeos Y que no baje Estás pendiente al próximo vídeo Porque os voy a dar Un notición Este es el vídeo del jueves Y el vídeo del domingo Es uno de mis favoritos Lo digo porque ya los tengo invitados Ya han pasado estos fines de semana Y son increíbles Así que nada Estás suscrito al canal Dame un super like Si os gustan este tipo de vídeos Y nada más De un mando de su enorme Y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Chau